Estaba en el autobús Él vio lo que clara ¡Rápido! Ya empezó ya Estoy seguro de que lo que usted creyó que vio Fue un acto de Dios, Jonathan Esto fue providencia Ay mio, no tengo nada Bueno, creo que lo está sacando un poco de proporción No, no lo hago Es lo nato, el tito ya Y el chico foto Después de agarrar el video No se asustan ¡Cordin! ¡Cordin! Yo sé que sí Pero ya hablamos de esto Este también es otro autor ¿Cierto? Hablamos de esto Tienes Claro que tienes que guardar esta parte de ti ¡Cecito! 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 Tal vez Hay más encuerdos aquí que nuestras vidas Claro, la vida de los que nos rodean No, no hay que ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes que lo haces? ¿Has visto el sube en China y nadie lo supe? ¿Para que nadie lo supe? ¿Nadie lo supe? ¿Has visto el sube en China? ¿No lo haces? No te viste, no te viste. Ella filmó la película. Tiene razón. ¿Sabes por qué te viste? Porque nadie le supo. Dime!